Aún los jueces de los corridones que andan sonando por Culiacán, el corridón del más joven, al estilo los yerres de Culiacán con Pachiliwili. ¡Aunos! Me presento, yo soy el más joven, hijo del hermano de aquel señorón, y aunque el árbol se ha pesado, el respeto he ganado por lo que ahora soy. ¿Y por qué tanta gente a mi lado? Ya se han preguntado, ¿por qué el equipo? Todo lo que tengo me he ganado, y muy bien bajado, traigo el pantalón, y a mi tío el que se ha cerrado, mando un saludo. Si me miran yendo para Tuna, es porque a mi padre voy a visitar, otras veces me miran paseando, a gusto tomando, aquí en Culiacán. Pero sin desquidar el momento, el clima es caliente y no va a cambiar, ya está listo el don Julio 70, que esa es buena seña que hoy se va a tomar, todo el tiempo nos miran de vagos, ya no es novedad. Recorrer los montes y veredas, allá por la sierra, esa es mi pasión. Si me filan, no es mala pelea, tan solo en la escuela que me inculcó, un saludo a mis primos y hermanos, que me han hecho fuerte, mucho aprecio yo. Soy un joven, también sinaloense, y de los guzmanes, oro y lo menor, como amigo estoy a la orden, mi malo les doy. Me decido, contando el volante de una tacobona, así me verán, escucharé como brava macizo, cuando yo le piso, no hay nada igual. Y mi nombre yo no se los digo, porque no es la banda de mi publicidad. No sé, hermano, soy el más joven, tan solo ese dato voy a regalar, y un bravo lo traigo de herencia, pues soy un guzmán.